Don Isabel García Volta, el coordinador de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Don Henry Álvarez. Don José Antonio Luján, secretario de la Junta de Coronistas. Don Cristóbal García de Rosario, historiador y catedrático, y autor de una historia en la real sociedad económica de amigos del país, siempre lo digo. Y Don José Lafore, coronista de Gran Canaria y de Las Palmas, y secretario de la Junta de Dirección de la Real Sociedad Económica. A continuación, toma la palabra Don Larry Álvarez. Muchas gracias, director. Buenas noches a todos los compañeros de MES, por supuesto, a todos ustedes. Yo ya le he dicho al presidente que me tendré que ausentar, puesto que hoy inauguramos la temporada del Teatro Cuyat y nos toca dividirnos. Es una de las cosas que aprendí hace muchos años de mi buen amigo José Macías, que estaba en varios lugares al mismo tiempo. Y bueno, es una de las costumbres que uno no pierde. La historia de Don José Miguel Alzola va irremediable y afortunadamente ligada al Cabildo de Gran Canaria. Puesto que, si no me falla la memoria, solo una semana después de que se pusiera en marcha, el Cabildo de Gran Canaria, en aquella famosa sesión constitutiva del 16 de marzo de 1913, nacía Don José Miguel Alzola. Con lo cual, pues, cada vez que el Cabildo cumplía un año, cumplía un año Don José Miguel. Y cada vez que lo cumplía Don José Miguel, cumplía un año el Cabildo, ¿no? Y la verdad es que esa relación cronológica tan estrecha a lo largo de la vida ya madura de Don José Miguel dio frutos importantes en el Cabildo de Gran Canaria, sobre todo en lo que tiene que ver con el Departamento de Ediciones del Cabildo de Gran Canaria y también con la Casa de Colón, equipamiento de primer orden del Cabildo de Gran Canaria con el que colaboró muy estrechamente Don José Miguel a lo largo de muchísimos años. Hacía alusión, tomaban de valle a esa maravillosa pieza excepcional de la literatura canaria como definía Don Francisco Morales Padrón, la obra de Don Chano Corvo, El jardinero y su jardín. Y la verdad es que para los que hemos tenido la fortuna de leerlo es una auténtica joya de la literatura de nuestras islas, ¿no? Editado por el Cabildo hace ya muchos años y reeditado, ha sido uno de los grandes éxitos de los publicados a lo largo de los más de 60 años por el Departamento de Ediciones del Cabildo de Gran Canaria. También colaboró con aquella legendaria colección de La Guagua con dos tomos interesantes, si no recuerdo mal, el 26 y el 56. Uno es dedicado a la figura del imaginero Luján Pérez y otro a la figura de Don Santiago Tejerao Zavarri. Son, bueno, de uno de ellos, de Luján Pérez, ya no queda en existencia, ya no hay. El ejemplar número 26 de La Guagua se agotó, pero bueno, felizmente estamos recuperando en formato electrónico parte importante de los fondos del Cabildo de Gran Canaria y lógicamente un lugar de honor guardan las obras escritas por Don José Miguel Alzoa. A mí solo me queda felicitar a los organizadores, en concreto a Luján, mi buen amigo Luján, que siempre está ahí al quite de los ilustres, a los que hay que otorgar los homenajes correspondientes. También, gracias a Juan José Laforet, que siempre nos marca el camino, nos marca las tareas para que no nos olvidemos de los más relevantes, de los que fueron grandes, de los que obtuvieron reconocimientos y también de los que no obtuvieron reconocimientos. Don José Miguel Alzoa, luego tuvo el reconocimiento del Cabildo de Gran Canaria, fue hijo predilecto de la isla de Gran Canaria y lo recordamos con mucho cariño. Solo les quiero decir que cuenten con el Cabildo de Gran Canaria para todo lo que haya que hacer, que es mucho, para seguir contándole a las futuras generaciones la vida y obra de Don José Miguel Alzoa. Ya les anuncio que vamos a realmente editar en un formato de lectura mucho más fácil para los mayores, en colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo de Gran Canaria, vamos a hacer una revisión especial de Don Chano Colvo, porque creemos que es una de esas ediciones que no debe faltar nunca para todo el público, distintamente de la edad que tengan y evidentemente nuestros mayores estamos seguros de que si no lo han leído ya van a tener ratos, desde luego muy agradables por la lectura de una de las joyas de nuestra época. Muchísimas gracias por su techo. Buenas noches. Don José Miguel estuvo muy vinculado con el Museo Canario, fue presidente del Museo Canario, importante presidente, por cierto, dentro de muchos importantes presidentes, hoy está aquí con nosotros también el presidente del Museo Canario, Víctor Monterongo, y quería también dar la bienvenida a él y a la representación institucional que lleva consigo. A continuación tiene la palabra Don José Antonio Luján, secretario de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias. Bien, gracias, director. Antes de entrar en la materia encomendada, quiero dejar un testimonio de la propia Escuela Luján Pérez, porque ha hecho la aportación del retrato de Don José Miguel Alzola, que desde el Caballete está presidiendo la sesión. Este retrato ha sido realizado por Don José Luis Navarro Valido, que este actor de la galería de retratos de la escuela ha reflejado en el lienzo, pues, a presidente, directores y artistas de reconocido prestigio. A la misma vez, tenemos que plantear que Don José Miguel Alzola fue presidente durante 10 años de la Escuela Luján Pérez, cuando estaba también presidiendo y vinculado al Museo Canario. Desde aquí, enviamos también ánimos al profesor Don José Luis Navarro Valido, que en estos momentos se encuentra pasando por momentos muy delicados. Bien, después de este testimonio, pues, casi comienza, por así decirlo, mi intervención. Señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, e ilustres compañeros de mesa, autoridades y representantes institucionales, estimados cronistas oficiales, dignísima viuda de Don José Miguel Alzola, señoras y señores, buenas noches. En calidad de secretario de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias, hacemos público el siguiente memorándum, que constituye la transcripción de las correspondientes actas asociativas como justificación del homenaje que hoy tributamos a Don José Miguel Alzola. La Junta de Cronistas Oficiales de Canarias, reunida en la Asamblea General Anual, el día 11 de mayo de 2013, en la sede del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, estando presidida por Don Francisco Hernández Delgado, cronista de la Villa de Ete Grise, acoge la propuesta formulada por Don Juan José Laforel Hernández, cronista oficial de las Palmas de Gran Canaria y de Gran Canaria, de instituir y conmemorar cada año la figura de un cronista histórico de Canarias, con motivo de su aniversario o acontecimiento que lo haya caracterizado, y que su trabajo sirva de referencia en nuestro devenir histórico. En tal sentido, sugiere que en 2016 se podría conmemorar la figura de Don Isidoro Romero Ceballos, con motivo del 200 aniversario de su fallecimiento. En ese mismo acto, la Junta Directiva considera y aporta que si antes de ese año existiese alguna propuesta al respecto, se comunique oportunamente para tenerlo en cuenta en la programación anual de las actividades de nuestra asociación. Teniendo en cuenta este acuerdo asambleario, la Comisión Insular de Coronistas Oficiales de Gran Canaria, en virtud de sus competencias estatutarias, en reunión celebrada el 11 de junio de 2014 en esta Real Sociedad Económica, y tras el fallecimiento de Don José Miguel Alzola González, acaecido el 6 de mayo a la edad de 101 años, y considerando no obstante que no llegó a ostentar el cargo o nominación de cronista, propuso rendirle un homenaje póstumo a quien fuera investigador prolífico memorialista de múltiples acontecimientos y aspectos de nuestra ciudad, cuyo trabajo es un referente de rigor en el género de la crónica. En tal sentido, el Vicepresidente Coordinador de la Comisión Insular de Gran Canaria, Don Pedro Sacorro Santana, cronista oficial de la Villa de Santa Vígida, faculta al Secretario de la Junta a elaborar un programa de actos que se podría insertar en las fiestas patronales de San Francisco de Asís del barrio de Triana, además de recabar el apoyo de diversas instituciones públicas, culturales y comerciales de la ciudad y de la isla. Tras las gestiones oportunas, esta Junta Directiva ha contado con la adicción de la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, el Museo Canario, la Parroquia de San Francisco de Asís, la Asociación de Vecinos Terreros y Niguada, la Asociación Cultural El Regal de las Tres Palmas, el Museo Poeta Domingo Rivero, la Asociación Triana Zona Comercial Abierta y CAM PBS Editores Sociedad Limitada. El programa, como han podido comprobar, ofrece dos presentes, una con un perfil académico que iniciamos ahora y otra que se desarrollará el próximo viernes día 3 consistente en un paseo histórico sentimental por los lugares emblemáticos de los dos barrios fundacionales de Guetta y Triana, tan unidos en su biografía, el trabajo y el espíritu de nuestro insigne homenajeado. Los temas que se abordan en las respectivas intervenciones de cronistas y profesores previstas en estas jornadas se publicarán en el anuario número 10, Crónicas de Canarias, correspondiente a 2014, editado por la Junta de Cronistas como homenaje bibliográfico al insigne investigador contra la memoria histórica de la ciudad. Desde la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias y en nombre de su presidente, que no ha podido desplazarse esta tarde a nuestra isla, agradecemos a las instituciones mencionadas cuyos representantes se hayan presentes en este acto y a los respectivos ponentes su apoyo y participación, al igual que a todos ustedes y otros ciudadanos que con su presencia se adhieren de manera activa al homenaje a nuestro ilustre memorialista. Muchas gracias. A continuación, interviene don José Laforet, cronista oficial de Gran Canaria y de las PAMES de Gran Canaria. autoridades, compañeros cronistas, Isabel, señoras y señores, director con la venia. Como bien nos recordaba don Larry Álvarez hace unos momentos, días después de la constitución oficial del primer cabildo de Gran Canaria, entonces cabildo isular de Gran Canaria, nacía en esta isla un 24 de marzo de 1913, un gran canario que hoy, desde la perspectiva de una existencia vivida, plena y fecundamente en el amor profundo a su tierra, a sus tradiciones y sentires, entregada a la creación de una obra que ahora resulta imprescindible para conocer con certeza el ser y sentir de una isla, volcada en muy diversas responsabilidades que siempre asumió con verdadero espíritu de servicio a sus paisanos y a algunas de sus instituciones más notables, que ahora también una obra que ahora se nos antoja como el más tosudo de los investigadores y creadores isleños, incapaz de dejar aparcada esa inquietud vital que siempre le señaló y le distinguió. José Miguel Alzola es sin duda un ejemplo imborrable de amor a la isla, de entrega a la comunidad en la que creció y en cuyo seno maduró como intelectual y escritor al servicio de la misma. En la estela existencial de don José Miguel Alzola aparece una obra extensa, variada, siempre oportuna, junto a un servicio a la comunidad insular efectivo y fecundo en ámbitos como el patrimonio histórico-artístico, la arqueología o la cultura isleña en general que le hicieron merecedor a lo largo de su vida de distinciones, premios y condecoraciones. Unos ámbitos de conocimiento, de trabajo que se reflejaron enseguida en toda su amplia bibliografía, de la cual hoy hemos querido dejar un mero ejemplo, una mera exposición de algunos ejemplares en la vitrina que esta Real Sociedad tiene en el pasillo. Sería imposible porque habría que llenar el pasillo de vitrina de recoger todas sus ediciones y reediciones de sus obras bibliográficas. Un rápido bosquejo por ello a su producción bibliográfica ya hace muy patente al Gran Canario siempre preocupado por la realidad histórica insular, por el reflejo que ésta tiene en el presente por el que pueda tener en el futuro, no sólo a través de los hechos de primera magnitud, de acontecimientos gloriosos o de grandes tragedias, sino de todos aquellos aspectos de la vida cotidiana isleña gracias a los que en gran medida dibujó poco a poco muy delicadamente la línea que trazó el mundo actual y que él siguió en especial desde esa privilegiada atalaya que supone para todo investigador la presencia cercana de una institución como el Museo Canario, al frente del cual vivió una etapa larga y fructífera y es que el Sol ha tenido el acierto de idear y ofrecer una serie de obras como Iconografía de la Virgen del Pino, La Navidad en Gran Canaria, El Millo en Gran Canaria, La Semana Santa de Las Palmas, La Rueda en Gran Canaria, entre otros muchos, o biografías exquisitas como la de Domingo Denny Grig, Víctor Graubasa, José Luján Pérez, Santiago Tejera Ozabarri, Eduardo Benítez González, Salvador Puyájiclat o Andrés Navarro Torrent, entre otras, en las que, en buena medida, gracias a esa rara habilidad que tiene para la transgresión de género y estilo y a la vez conjunción, consigue unos textos mucho más ricos y elocuentes, en los que se presenta, no como un cronista puntual o especializado en determinados aspectos o hechos, sino como el cronista o memorialista total, que avanza por encima de cualquier temporalidad, mucho más allá de hechos coyunturales, ofreciendo una crónica del rostro y los sentimientos que una sociedad, la Gran Canaria, ha conformado a través de los siglos. Quizás sea como en el caso realmente suculente y aquí ya resaltado por quienes me han presidido en la palabra de su obra, Don Chano Corvo. Tuve además la enorme suerte, la enorme honra, la enorme satisfacción de participar en la presentación de una de sus revisión más actual en la Casa de Colón conjuntamente con otra figura enorme de esta isla e indesligable de Don José Miguel Alzola que era Don Francisco Morales Padrón. Una foto que conservo como un lujo en una mesa con Don Francisco y con Don José Miguel Alzola. Eso para mí es una enorme satisfacción y por eso lo recuerdo. Bien, crónica de un jardinero en la que no se trata meramente de una crónica histórica, sino que se transforma en un interesante relato, en un trabajo donde lo histórico y lo literario, incluso diría lo poético y lo costumbrista, se conjugan perfectamente con una reflexión humanista de la que emana una interesante sociología y hasta en ciertos aspectos una mirada psicológica de los insulares. Siempre he creído que los libros, cualquier texto impreso o en caso manuscrito, están cerca de nosotros en la biblioteca, en algún armario, mesa o lugar a la espera de que decidamos volver a sus páginas, a retomar sus ideas, sus propuestas, sus datos. Nunca me he terminado de creer que un libro sea flor de un día, una hoja que se pasa tras otra y otra tras otra sin que sea necesaria o posible una vuelta atrás. Retornar a la intimidad de un libro olvidado por uno, desconocido para otro o custodiado en la memoria de unos pocos puede resultar cuando menos el redescubrimiento subjetivo de un paisaje inesperado, repleto de propuestas, de insinuaciones, de argumentos que lejos de perder su vitalidad se han reforzado con la savia de un tiempo distinto, con una actualidad no prevista pero inevitablemente consustancial a las ideas e inquietudes que estimularon su creación. Si ese libro es un texto de historia, una obra que escudriña el pasado, nuestra perspectiva sobre el mismo y lo dicho hasta el momento puede ser muy distinta. No mediremos por el mismo recer un trabajo meramente literario y me pregunto, ¿hay textos tan exclusivos en su género que no han tenido que admitir la transgresión de otro ya sea consciente o inconscientemente? Libro filosófico, religioso, técnico, científico y volvemos a la persistente y anodina dicotomía de ciencia y cultura de tecnología o cultura. Aquí habrá que cuestionar revisar ahora con la perspectiva que nos ofrece el tiempo transcurrido desde su primera edición la actitud de su autor no solo ante el pasado sino ante el futuro que el conocimiento de esos eventos pretéritos puede alumbrar. Y es que como señala Mark Bloch al hablarnos de comprender el presente por el pasado no se debe olvidar que no hay verdadero conocimiento si no se tiene una escala de comparación a condición claro está de que se haga una aproximación entre realidades a la vez diversas y por tanto emparentadas. Es también el caso muy posiblemente de Agustín Millares Torres que ya en su historia de la Gran Canaria 1860 especificaba su propósito de exponer que conocer pues esta isla estudiarla en su conjunto y en sus detalles presentar en pocas páginas un cuadro completo de su historia ocuparse de su importancia como posición marítima y comercial el día en que la luz de la civilización ilumine esas inmensas soledades africanas que se extienden a su vista es el plan que nos hemos propuesto en esta obra. Fin de la cita. Algo de todo ello he sentido siempre sigo sintiendo en la actualidad al releer una vez más cualquiera de las originales suculentas y atractivas obras que integran la amplia y variada bibliografía impresa de José Miguel Anzola. En nuestros días por ejemplo cuando el trazado de nuevas vías de comunicación la ejecución de obras públicas ineludibles para el progreso de Gran Canaria y el bienestar de sus habitantes o la mejora de carreteras y caminos vecinales generan toda clase de comentarios polémicas protestas muy controvertidas nos encontramos y como digo traigo esta obra y este asunto a modo de ejemplo sobre sus trabajos de investigación y su producción bibliográfica con que se ha estudiado y escrito muy poco acerca de la historia del transporte de las comunicaciones terrestres y de su realidad y desarrollo en los últimos siglos en este panorama su libro La Rueda en Gran Canaria cobra una novedosa actualidad una utilidad para muchos inesperada y es que José Miguel Anzola de siempre preocupado por la realidad histórica insular por el reflejo que tiene en el presente o el que pueda tener en el futuro no solo a través de hechos de primera magnitud de acontecimientos gloriosos sino de todos aquellos aspectos de la vida cotidiana Gran Canaria gracias a los que en gran medida se dibujó poco a poco muy delicadamente el paisaje que caracteriza el mundo actual hace ya algunos años cuando esta ciudad cuando las palmas de Gran Canaria esperaba y requería ya desde hacía tiempo un estudio histórico de los nuevos barrios que hoy conforman y caracterizan a esta joven ciudad atlántica Anzola se nos presentó con la historia de una iglesia la de Chamán con la que venía la de un barrio pionero y germen en la mitad del siglo XX del surgimiento y evolución de toda la enorme y aún en ebullición y desarrollo ciudad creo que empezar por la barriada de Chamán ha sido un enorme acierto pues se trata de uno de los distritos que más han representado el desarrollo de la nueva ciudad tanto en sus aspectos sociales como los económicos los culturales e incluso los políticos y si esta primera aproximación a su historia a través de unos jugosos y minuciosos apuntes redactados con un estilo claro ameno al alcance de todos los lectores se debe nada menos que al investigador y premio Canarias José Miguel Alzola entonces no hay motivo ya para dudar que el estudio histórico de esta parte de la ciudad era una necesidad insoslayable a la que con esta publicación se abren las puertas de par en par y sobre las que investigadores de hoy y de mañana deberán seguir escudriñando y ofreciéndonos miles de noticias y aspectos que aún quedan por descubrir en las entrañas de su historia tan rica como reciente la experiencia del autor de esta curiosa interesante monografía para afrontar trabajos de la misma índole quedó siempre más que demostrada me atrevería a decir que constituye una parte ineludible del patrimonio de la historiografía local canaria me remito dentro de una extensísima y diversa obra a títulos como el mencionado de la rueda en Gran Canaria editada en 1968 y reeditada por el cabildo de Gran Canaria en 1997 donde se estudian por vez primera todos los entresijos del transporte interior en Gran Canaria a través de los siglos en una aportación ineludible para comprender lo que todo ello supuso de atraso o de progreso en su caso para la isla me refiero al millo en Gran Canaria donde camina hacia una historia de la gastronomía insular con aportaciones que hasta el momento habían pasado desapercibidas para la mayoría o me refiero a la historia del ilustre colegio de abogados de las palmas entre otras que ustedes pueden contemplar en esa vitrina a la entrada del salón sin olvidarme de la biografía que ya antes cité de alguno de ellos no puedo más bien no quiero terminar sin dar rienda suelta como Gran Canario a la necesidad de dar las gracias a don José Miguel Alzola por la extensa y rica obra bibliográfica que nos ha legado a todos sus paisanos un tesoro bibliográfico isleño en el que nos podemos sentir todos plenamente identificados con un pasado que al hacernos comprender quiénes somos cómo somos dónde estábamos y dónde estamos nos ayuda a mirar al futuro con esperanza algo clave en unos días tan sugerentes en este comienzo de un nuevo siglo que tantas incertidumbres también nos está presentando gracias don José Miguel gracias eternamente siempre muchas gracias gracias muchas gracias don José Miguel de la Sola como ustedes saben fue premio Canaria es decir el gobierno de Canaria reconoció sus méritos a través del premio Canaria el cabildo de Gran Canaria como dijo antes don Jorge Álvarez también le dio su distinción el Can de Plata por lo tanto su isla su isla natal a la cual dedicó casi todos sus estudios y sus trabajos también reconoció sus méritos y le agradeció su trabajo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también le distinguió con su condecoración y reconoció sus méritos él fue también socio importante de la Real Sociedad Económica Amigos del País y la Real Sociedad Económica Amigos del País y me congratulo de haber sido justo también le dio la medalla de plata a don José Miguel Balzor es decir creo que estuvimos a tiempo de reconocer la valía de una persona en vida y eso es siempre muy grato ahora tiene la palabra el historiador y catedrático don Cristóbal García del Rosero directivo del Museo Canaria muy buenas noches a todos perdonen que no utilice la cátedra por problemas de tipo de lumbar señora viuda de don José Miguel Isabel González y justísimas autoridades señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria don Tomás Vandevalle señor presidente y junta de cronistas oficiales de Canarias señores presidentes directivos de instituciones organizadoras y colaboradoras de estos actos y memoriam de don José Miguel Alzor amigos todos considero un alto honor el ofrecerme la oportunidad por parte de la junta de cronistas oficiales de Canarias para pronunciar esta conferencia y poder expresar así mi profundo reconocimiento y estima hacia la grata persona de don José Miguel Alzor tanto por sus valores humanos como por la importante obra llevada a cabo a lo largo de toda una vida dedicada a enriquecer y divulgar nuestro acervo cultural a don José Miguel Alzor no se le puede aplicar el dictado del aforismo que reza nadie es profeta en su tierra la excepción confirma la regla y en este caso la concesión del premio Canarias 1999 en la modalidad de patrimonio histórico el nombramiento de socio honorario de esta Real Sociedad Económica Amigos del País en el año 2001 así como del Museo Canario en 1987 la Escuela Lujan Pérez en 2007 y el de Hijo Pedireto de su ciudad natal en 1996 Las Palmas de Gran Canaria donde vio la luz primera en 1913 y tuvo su último suspiro este año de 2014 6 de mayo hablan por sí mismos de la ejemplaridad de sus virtudes que le permitieron llevar a cabo con diligencia y constancia todo un programa vocacional donde el civismo y la eficacia siempre fueron norte y guía de sus actuaciones sus conciudadanos en este caso así lo hemos reconocido y con este acto de hoy en su memoria lo estamos reafirmando confieso que sintetizar la vida y obra de Arzola en una conferencia es tarea que nos desborda por la amplitud de los campos en los que dejó su huella con su siempre dispuesta predisposición y talante resolutivo podría valer aquí las palabras de López de Vega cuando al comenzar su definición del soneto escribió aquello de y en mi vida me he visto en tanto aprieto para salir de este embarazo y siendo deudor de mi profesión docente recurriré a trazar un pequeño cuadro sin óptico que didácticamente nos permita contemplar la panorámica de sus gustos y preocupaciones comenzando por sus libros publicados para resaltar a continuación a mi juicio como labor ejemplar e insólita por la época en la que actuó de la extensa y certera labor de gestión que suele pasar inadvertida y que Arzola llevó a cabo desde diversas instituciones de las que solo haremos referencia aquellas que fueron realizadas como consejero provincial de Villas Artes entre 1969 y 1985 y como presidente del Museo Canario entre 1975 y 1991 las publicaciones de Arzola tienen todas ellas en común un trasfondo intrahistórico y muy humano ya que como diría Miguel Tumamuno el hombre es espíritu lo humano es lo espiritual y la vida del espíritu es la historia en efecto Arzola se comporta como un cronista clásico que nos refleja hechos acontecimientos personajes costumbres que se suceden en el tiempo pero bajo la impronta de una escritura cuidada precisa correcta y con belleza literaria que no es ajena a un cierto sentido de la ironía y el buen humor propio en la mentalidad canaria utiliza siempre fuentes escritas de archivos familiares periódicos documentos inéditos de instituciones como el Museo Canario archivos históricos de ayuntamientos y parroquias y por supuesto las bibliografías propias referidas al caso no dejando por ello de dar crédito a noticias obtenidas por la tradición tanto figurada como oral es maestro en introducir una crítica de cosecha propia disfrutando sus libros de apreciable valor pedagógico por la trabajada síntesis de sus textos y la variedad de referencias enriquecida con diversa información que suele dar pie a posteriores trabajos de investigación como quiera que me he leído los 32 libros publicados que poseo de Alzola la mayoría de ellos dedicados personalmente he creído conveniente para retenerlos mejor asociarlos en 5 grupos que aparecen ordenados según la aparición cronológica del primero de ellos en 1960 en cada caso teniendo en cuenta el fondo de la cuestión y que son los siguientes primero eso es una clasificación que he realizado de motu propio seis libros sobre temas de arte iconografía de la Virgen del Pino que es el primero que publica en el año 60 como hemos dicho historia de un cuadro el niño Jesús de enfermero no podemos hablar de cada tema de cada libro porque sería una conferencia la iglesia de San Francisco de Asís en Las Palmas del año 86 pinturas murales de carácter religioso organizadas en Gran Canaria durante el siglo XX en Almogarén número uno la pintura religiosa de Rodríguez de Lozada en la Catedral de Canarias Almogarén número dos el pintor Isidoro González Romero publicado en el 2007 y que nos descubre un nuevo artista de nuestro ámbito canario segundo diez libros sobre biografías Domingo de Nisgret 1808 y 1877 es el segundo de sus libros aparece en el 61 Víctor Grau Basas primer conservador del Museo Canario el imaginero José Luján Pérez 1756 1815 de la colección Guagua como ya se ha dicho aquí el maestro Santiago Tejera Osavarri en el año 83 el doctor Don Greoro Yoyir y Naranjo fundador del Museo Canario Juan de Quesada carta de Juan Francisco Muñoz y Pabón Amiel de Quesada y Denis el general Agustín Nogueras enterrado en el cementerio de Las Palmas este personaje histórico de la gallera al foro Eduardo Benítez Ingló 1850-1901 Salvador Cuyás y Prat fortuna y ruinas de un catalán en Gran Canaria 1838-1903 Tercero Tercero Seis libros sobre prehistoria e historia de Canarias Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas su primera edición en el año 66 una segunda edición del año 86 Don Llano Corvo Crónica de un jardinero y su jardín primera edición en el 73 segunda edición en el 99 La hueva pintada de Alda en colaboración con el doctor don Antonio Beltrán Martínez Breve historia de las Islas Canarias un librito pedagógico traducida en inglés y en alemán la cuarta edición se publicó en el año 91 muy utilizado por lo que vemos Apuntes sobre la barriada de Chamán y su iglesia en el año 2000 Biografía de una calle y la peregrina en el 2001 Luego cuarto apartado tres libros de carácter etnográfico con el trafondo histórico de siempre La rueda en Gran Canaria en el año 68 La navidad en Gran Canaria en el 82 y El millo en Gran Canaria en el 84 Un quinto apartado que son recogen siete libros sobre cuestiones religiosas de religión El manuscrito de Fray Juan de Medinilla en el año 70 La advocación del pino en la península y Canarias en el año 91 La real cofradía del Santísimo Cristo del Buen Fin y la ermita del Espíritu Santo Florilegio de Milagros Apócrifos en el año 96 La Virgen de la Soledad de la Portería Historia y Leyendas en el mismo año Expediente incubado por la Inquisición con motivo de la publicación de la novena a la Virgen del Pino de Diego Álvarez de Silva del año 1755 publicado en el 91 y la discomunión impuesta al doctor Don Gregorio de Kirin Arango fundador del Museo Canario y por el obispo Don José María Urquina Ona expuesto en la sexta jornada de historia de la Iglesia en Canarias pendiente de publicación Ya con esto acabo mi cita de libros que me parece un poco cansina pero es bueno recordarlos todos Ya adelantábamos que tan importante como la publicación de libros fue la gestión de Arzola en los capítulos vinculados al patrimonio histórico para evaluar la importancia de esta dedicación basta con recordar el lamentable estado de conocimiento y por tanto de conservación defensa y gestión del legado patrimonial que las generaciones que nos han precedido en el tiempo hemos heredado en el caso de Canarias con el agravante de la dispersión que supone el territorio insular para entender mejor las actuaciones y gestión como consejero provincial de Bellas Artes durante 16 años y como presidente del Museo Canario también 16 años sería bueno recordar aquí que la actual constitución española del año 78 contempla la defensa y competencias en materia de museos bibliotecas archivos y patrimonio cultural artístico y monumental a las diferentes administraciones públicas aunque bajo un régimen de gestión descentralizado y coordinado hasta los años 85 y 86 no vieron en la luz la correspondiente ley y real decreto respectivo que desarrollaron tales principios constitucionales sería en 1999 cuando aparecería la vigente ley de patrimonio histórico de Canarias que desde hace 15 años nos vale como guía para la protección conservación restauración acrecentamiento investigación difusión fomento y transmisión en las mejores condiciones posibles a las generaciones futuras del patrimonio histórico de Canarias así como su disfrute por los ciudadanos como objeto cultural y educativo y de su aprovechamiento como recurso económico toda la filosofía de estas normas jurídicas tanto estatales como autonómicas ya la tenía asumida 30 años antes don José Miguel Azor porque su pensamiento ilustrado y de lógica aplastante era la propia de los hombres que con clarividencia se adelantan en el tiempo y cuyo aprendizaje ha sido el que le ha proporcionado su propia cultura y educación su respeto a los valores universales y perennes que emanan en este caso de su sólida formación jurídica y humanista heredada de los regeneracionistas del siglo XIX que dieron vida a las instituciones de las que participó sociedad económica gabinete literario el museo canario o la escuela de los amperes y que muchos de sus libros refleja al escribir sobre por ejemplo el doctor Dennis López Bota don Víctor Grauasa Luján Pérez doctor Gil Eduardo Benítez etc o sea él se identifica con toda esta filosofía y estos personajes Azor poseía el conocimiento del valor de los bienes de interés cultural BIT como llamamos hoy a los documentos y todo tipo de obras de arte tanto tangibles como intangibles sabía que en el derecho medieval fuero real y código de las partidas de Alfonso X el sabio existía preocupación jurídica por los bienes culturales de la corona y de la iglesia ya que manda prohibir estos textos medievales a obispos y abades vender o enajenar cualquier bien de sus iglesias entre comillas y señalar como los monarcas deben tratar de conservar el patrimonio real sabía también Azor que la novísima recopilación legislativa de 1805 producto del pensamiento ilustrado era heredera de estas preocupaciones medievales así como de la circular de 1777 de quien preside esta sala el rey Carlos III y fundador de esta red de la sociedad económica sobre el modo de ejecutar las obras en las iglesias y las cualidades que habrían de poseer los materiales empleados en la construcción de los edificios públicos y privados cuestión muy importante a tener en cuenta recordemos aquí en esta institución nacida desde la ilustración que ya viene y clavijo participó en el diccionario de los más ilustres profesores de bellas artes en España escrito hecho realizado dirigido por Sean Benunudes así como en la información de los bienes culturales más importantes de la diócesis de Canarias que los recopiló y los envió para ser publicados no podemos olvidar la irrupción en el siglo XVIII de la fundación de las reales academias de la historia y de bellas artes de San Fernando de Madrid que han jugado desde entonces un importante papel en el impulso protección y difusión de los valores históricos y artísticos existentes en España Arzola recibe múltiples influencias y se siente imbuido por el espíritu de las academias no en vano fue designado académico correspondiente de además de las ya citadas real de la historia y de las bellas artes de San Fernando de la real de bellas artes de San Isabel de Hungría de Sevilla de la de Ciencias Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba de la real academia sevillana de Buenas Letras y también correspondiente de la real academia de bellas artes de San Miguel Arcángel de Santa Cruz de Temerife su pertenencia al Instituto de Estudios Canarios de La Laguna dependiente entonces de la Universidad de La Laguna a esta sociedad de amigos del país al gabinete literario al Museo Canario y la Escuela Juan Pérez nos delata cuál fue su universo social dónde encontraba su acomodo y dónde siguiendo el refrán popular nadaba como pez en el agua con toda esta carga de participación en instituciones cívicas creo que estamos predispuestos para entender por qué don José Miguel Arzola jugó un papel providencial y oportuno para revalorizar ser valedor como llamo yo a esta conferencia valedor de nuestro patrimonio ser valedor de nuestro patrimonio histórico artístico y cultural en aquellas gestiones llevadas a cabo desde que fue designado consejero provincial de Bellas Artes 13 de septiembre de 1969 y hay también que decirlo de forma gratuita es decir sin asignación económica alguna no cobraba nada que esto dicho hoy parece inaudito aunque nos transmita toda esa carga de valores que significaba el auténtico patriotismo altruista de los ilustrados quienes desde el siglo XVIII abrieron el camino a los principios que hicieron posible la nueva sociedad donde la educación el amor al país y los derechos humanos constituyen la base de convivencia esta etapa de responsabilidad como consejero provincial de Bellas Artes viene marcada por actuaciones concretas que diferenciamos en cuatro campos a saber arqueología conjuntos históricos monumentos y restauraciones de obras de arte y que son las siguientes las voy a citar aunque resulta un poco cansina pero nos da idea de la ingente labor que llevó a cabo don José Miguel en este campo primero en el campo de la arqueología que es una verdadera pasión para él dirección de los trabajos de excavación limpieza de las pinturas rupestres y cerramiento de las parcelas colindantes a la cova pintada de Galdar que permitieron convertir aquel espacio en el museo y parque arqueológico que hoy presenta nuestra isla como uno de los referentes de nuestra cultura aborígena sobre este yacimiento fue publicado un libro por el doctor y eminente catedrático de prehistoria de la Universidad de Zaragoza que ya hemos citado don Antonio Beltrán Martínez y don José Miguel Azor dos construcción del acceso al cenario de Valerón en Guía de Gran Canaria acondicionamiento del yacimiento y control de vigilancia en el acceso público de visitantes tres declaración de zona de zona arqueológica hoy clasificada bien de interés cultural BIC de los siguientes catorce espacios que voy a enumerarlos uno a uno dos en Agaete la gran necóloga por el país de arriba en el año 73 que recientemente ha sido rehabilitado como un museo de sitio abierto al público y el yacimiento arqueológico del valle de Bollera dos en Galdar la cueva pintada en 1972 y el yacimiento de Botija en 1983 uno en Agüines los grabados rupestres del barranco de Balos en el año 73 tema sobre el cual el museo canario y el patronato José María Cuadrado entonces del consejo superior de investigación científica publicó un excelente trabajo firmado por el ya citado doctor Beltrán por cierto una anécdota corta hace unos años nos encontramos con él Víctor Monterongo y yo en Zaragoza o en Valencia no recuerdo y que le diera abrazos a don Miguel que le recordara su estancia en Canarias porque ya es un señor mayor que ya falleció también pero que se lo recomuniqué en su momento uno en Agüines ya lo había dicho dos en Guía de Gran Canaria el señor novio de Valerón y el taborol el gallego en el año 78 uno en Santa Lucía Tirajana el roque de la fortaleza uno en San Bartolomé Tirajana la necrópolis de Arteada en el año 73 dos en Telde cuatro puertas y las ruinas del poblado prehistórico de Tufia uno en Teguise Lanzarote el yacimiento arqueológico de Sonsama con quesera y construcciones y coplas dos en la oliva de Fuerteventura la cueva de Villa Verde y los grabados rupeses de la montaña de Tindaya esto en el campo arqueológico B en el campo de los conjuntos históricos logró nominar los diez siguientes prácticamente casi algunos más que existen pero que recogió la mayoría barrio de Vegetta en Las Palmas en el año 73 Arucas en el 76-77 Teror en el 79 Villa de Vendecuria en Fuerteventura en el 79 en Arrecife el Castillo de San Gabriel su camino de acceso y puente elevadizo en el 79 La Villa de Teguise en el año 81 en Telde los barrios de San Juan y San Francisco año 81 también Galda en el 81 declarado como Plaza de Santiago Santa María de Guía en el año 82 y décimo un peculiar conjunto histórico formado por las trece ermitas dispersas de la isla de Fuerteventura pertenecientes a los seis municipios de la isla que señalamos a continuación y todas ellas declaradas VIC entre los años 85 y 86 a saber es un auténtico camino de peregrinación por Fuerteventura una gozada visitar todas las ermitas pero estas trece en particular en Betancuria cuatro ermitas Nuestra Señora de la Peña está la patrona Santa María de Betancuria que fue que llegó a ser catedral San Diego de Alcalá y San Buenaventura en Antigua dos ermitas Nuestra Señora de Guadalupe en Agua de Huelles y San Francisco en Pozetas en La Oliva dos ermitas San Antonio de Padua en La Jare Nuestra Señora del Buen Viaje en El Cotillo en Puerto del Rosario tres ermitas Santo Domingo de Guzmán en Tetir San Agustín en Tefia y Nuestra Señora de la Concepción en Llano de la Concepción en Pájara una ermita San Antonio de Toto y en Tuineje San Miguel Arcángel muchas de estas ermitas la digo Josefina Aguiar que está por ahí pues las ha recogido en su obra de arte y ha hecho una exposición incluso aquí en las navidades pasadas C en el campo de los monumentos es una labor ingente porque esto hay que saber lo que cuesta declarar un solo monumento estamos hablando de docenas y docenas de monumentos en el campo de los monumentos los 17 siguientes diferenciando en este apartado los monumentos de carácter religioso de los de carácter militar y civil primero de carácter religioso los 9 siguientes uno en Agaete ermita de las nieves en el año 71-72 fue el primero que tramitó tres por la fecha que tiene tres en las palmas de Gran Canaria Catedral de Santana en el año 74 Iglesia de San Telmo en el 79 e Iglesia de San José en el 80 uno en Teror la Basílica Continental del Pino en el 76 uno en Guía de Gran Canaria Templo Parroquial de Santa María en el 81 uno en Telde Ruina de la Iglesia de San Pedro Mártir en el año 81 uno en Agüímez Iglesia Parroquial de San Sebastián en el año 81 uno en Pájara Nuestra Señora de la Regla en el año 86 de carácter militar y civil los 8 siguientes 5 en las palmas de Gran Canaria Castillo de San Pedro Mártir en el barrio de San Cristóbal Teatro Pérez Galdós la Casa de los Reyes Católicos número 47 que fue cuartel de la Guardia Civil hoy es gerencia del Ministerio de Justicia esta fue declarada en el año 73 el edificio de Gabinete Literario en el año 85 y la Casa Museo Pérez Galdós también en el año 85 un edificio en La Oliva Casa de los Coroneles en el año 79 uno en Galda la Casa Concilio Real en el año 81 uno en San Bartolomé Lanzarote la Casa del Mayor Guerra en 1986 esta sí que permanece en un lamentable estado de abandono todavía a pesar de que está declarado de interés delito D en el campo de las restauraciones ha promovido entre otras las nueve siguientes restauraciones de edificios en ruina cuatro en las palmas de Gran Canaria primera restauración del patio de los Naranjos de la Catedral de Santa Ana la ermita del Espíritu Santo en Begueta la iglesia de San Agustín y el Castillo de la Luz en la Isleta la primera restauración una en Guía de Gran Canaria la iglesia parroquial de Santa María una en Arrecife el Castillo de San Gabriel una en Teguise Castillo de Santa Bárbara en Guanapaera una en Llaiza Castillo de San Marcial de Rubitón una en Puerto de Rosario Castillo de Fusti la Torre de San Buenaventura que se llama también el convento de la capital de Betancur además fueron restaurados numerosos cuadros pertenecientes a la Catedral de Santa Ana y a las parroquias de San Juan Bautista de Tepre Santa María de Betancuria y San Francisco y Santo Domingo de las Padres hemos resaltado esta amplia relación de actuaciones para dejar constancia que cada yacimiento cada templo religioso cada conjunto histórico cada monumento individualizado llámese castillo centro cívico museo escultura pintura o arquitectura de las muchas que hemos enumerado conlleva un estudio para motivar el expediente que justifique de la declaración de Vic dado su valor histórico espiritual social o artístico que aunque sea modesto para las Islas Canarias es de primer orden dadas las circunstancias que conlleva la brevedad de nuestra historia apenas 600 años aunque esta faceta queda compensada con una rica arqueología prehistórica que se remonta y nos retrocae a los tiempos de las antiguas civilizaciones mediterráneas donde los recuerdos egipcios púnicos romanos o altomedievales tienen sus ecos tanto en la literatura destructiva de viajes o de hechos históricos como en objetos materiales encontrados que lo confirman cerámica grabados ídolos pintaderas momificaciones etc constituyen así estas actuaciones a mi juicio la gran obra de Al-Sol porque contribuyó al adelanto de proteger todo aquello sobre lo que existía el peligro real del deterioro por la apatía y la desidia de buena parte de una sociedad que durante mucho tiempo ha vivido su mira en una despreocupación y olvido para decidir qué bienes culturales merecen la preferencia a la hora de ser protegidos sobre todo cuando el riesgo de desaparición o declaración en ruina los hace ya irrecuperables del todo el camino que inició Al-Sola ha constituido un modelo a seguir para cualquier gestor que se preside en estas islas nuestro patrimonio histórico es escaso de dimensiones prácticamente poco monumentales de acuerdo con nuestras circunstancias pero no por ello deja de contener ricos reflejos de lo que significó el gótico sea normando manuelino o estilo reyes católicos el mudeja el renacimiento el barroco el neoclásico o ya más recientemente los estilos contemporáneos romanticismo modernismo racionalismo o internacional estilos todos ellos que no sólo se manifiestan en el monumento arquitectónico sino en los contenidos que encierran artesonados detellumbres retablos imaginería coros orfebrería vitrales carpinterías patios balcones escaleras composición arquitectónica etcétera la arqueología canaria posee el valor de la diferenciación y singularidad que aporta cada isla como ya afirmada nuestro profesor Hernández Pereira en su libro Arte amén de la experiencia que supuso el choque tardío en el siglo XV de la cultura neolítica de los aborígenes con la bajo medieval cristiana y europea esta arqueología como afirma el ilustre sabio Greg Gordon Chay comillas adquiere el valor de auténtica ciencia auxiliar de la historia no escrita cierro comillas al permitir la refundición de muchos elementos culturales aborígenes con los de los pueblos europeos colonizadores del arquipiélago la importancia del mundo aborigen en la cultura generada en las Islas Canarias tiene su aluarte defensivo y protector en el pensamiento de aquellos ilustres científicos y patriotas que fundaron el Museo Canario en 1879 el doctor Gil don Agustín Millares Torre don Víctor Grau Basas don Amaranto Martínez de Escobar don Juan Melián y Caballero don Francisco Padilla y un largo etcétera que constituyen varias generaciones para orgullo de la historia de nuestra cultura digno continuador de aquellos prohombres podemos considerar a don José Miguel Alzona quien ingresa en el Museo Canario en 1937 desde 1953 había desempeñado los cargos de secretario tesorero y bibliotecario o sea que probablemente ha sido el socio de más larga pertenencia y colaboración que ha tenido la institución nada más y nada menos que 77 años que son los que separan 1937 de este año en el que estamos 2014 sobra decir que como escribía Juan Rodríguez Doreste en su memoria de un hijo del siglo el Museo Canario fue mi segunda casa aplicado en este caso a Alzona institución a la que donó en vida su rico archivo particular los museos y la conservación del patrimonio son conceptos inseparables en la personalidad de Alzona vocación que alternaba con la profesión de la abogacía cuya licenciatura en derecho había cursado en la laguna su actuación fue la de un auténtico misionero en la defensa del patrimonio cultural en el Museo Canario tomó conciencia de que los bienes de intercultural desde el momento que forman parte del catálogo de los fondos del propio museo sea libro documento o reliquia arqueológica pasan a ser bienes públicos lo que hasta entonces eran bienes privados de ahí el concepto de consideración del Museo Canario como un servicio público aún teniendo este su origen jurídico en una asociación de carácter privado pero con vocación de servicio público desde que fue creado al quedar vinculado al ayuntamiento de la ciudad teniendo su primera sede en el ático de las propias casas con cisteriales de la plaza de Santa Ana siendo trasladada dicha sede al lugar que ocupa hoy avanzada la década de 1920 el Museo Canario hoy como institución tiene bien claro que presta un servicio público al que el ciudadano tiene derecho de gozar igual que para otros servicios públicos tales como son la educación a la pola sanidad y ya que en parte se nutre de fondo público aunque no en la medida de los servicios que hoy presta la sociedad la dimensión didáctica y su proyección entre nuestros estudiantes proyección educativa entre nuestros estudiantes la custodia y puesta a disposición de los investigadores de sus archivos biblioteca y hemeroteca la presentación expositiva de las colecciones de antropología etnografía y arqueología a origen la publicación de su centenaria revista científica entre otros servicios con el costo económico que ello supone llevó a don José Miguel Arzola y su junta directiva a presentar una propuesta de patronato al cabino insular de Gran Canaria en mayo de 1973 siendo aprobada por esta institución en agosto del mismo año y que aún hoy 40 años después sigue vigente la voluntad política y cívica fueron de la mano para resolver el problema de la supervivencia del Museo Canario por moro de dos excelentes canarios que presidían ambas instituciones don Juan Pulido Castro y don José Miguel Arzola hoy los dos lamentablemente ausentes por la lógica el presupuesto que el Museo Canario elaborase para cumplir con sus fines propios sería aprobado por el patronato formado por representantes de ambas instituciones de los claustros de profesores de los centros de enseñanza universitaria ya existían en las pármicas aunque no había universidad y el Ministerio de Educación con esta cobertura económica que aportaba seguridad y perspectiva de futuro Arzola acometió la tarea de modernizar la imagen de las diferentes salas del museo creando otras sus vetustos muebles y recargada exposición se actualizan acomodándose a las exigencias de los nuevos tiempos después de 50 años del montaje realizado en los años 20 su labor y gestión concreta como presidente queremos recordarla aquí sintetizándola en los siguientes apartados y que nos refleja la imagen que viene representando las instalaciones del museo desde hace 40 años si no se recuerdan no nos imaginamos lo que Arzola hizo por renovar este museo uno lo voy a enumerar reabla al público la biblioteca que por el mal estado que presentaba y por carencia de personal se hallaba cerrado desde hacía más de 15 años dos se realizan obras en la hemeroteca y se imparte un cursillo para el personal responsable por especialistas venidos de Madrid de la hemeroteca municipal de Madrid se clasifican los fondos y se abre el público la hemeroteca que es la única hemeroteca que tiene la ciudad 3 firma la escritura pública de aceptación de donación de la colección numismática de don Alejandro Luis Chuf formada por 1067 piezas de época republicana e imperial romana además de épocas anteriores unas 50 anteriores a la cultura de Roma se instala en ella una nueva sala y se abre al público quiero hacer un inciso esta donación de don Alejandro al cual tuve el honor de declararle años después hijo adoptivo de la ciudad porque era de origen no era español la mitad de su riqueza numismática la regaló a la ciudad se conserva en el museo y tiene su sala y la otra mitad a la real academia de la historia que no la tiene expuesta porque no tiene espacio tuve la oportunidad de verla en una exposición sobre bienes arqueológicos de interés nacional en el palacio real de Madrid o sea que la mitad de esa colección tiene un valor inmenso porque no existe otra prácticamente 1067 piezas hay de oro de plata medallas existe un valor inmenso que laudanó a la ciudad de Las Palmas y se conservan en un sello se expondrá al público y se abrirá lógicamente cuando el edificio no lo permita 4 se remodelan y decoran el salón de actos y la sala de juntas con motivo de la celebración del centenario de la sociedad en 1979 5 se instalan las siguientes 8 nuevas salas a saber inauguran 8 salas nuevas la sala dedicada al hábitat de los aborígenes canarios donde se inaugura la gran maqueta de un granero colectivo la dedicada a introducción de las tecnologías aborígenes la dedicada a recursos naturales economía y alimentación la centrada en el mundo mágico artístico en la que se agrupan los ídolos las pintaderas y se hace una reproducción a gran tamaño de la cueva pintada de Galda sala en la que se exhiben las colecciones de fibras vegetales y vestimentas de pieles la dedicada exclusivamente a la homia procedente de Arquineguín la dedicada a paleopatología y el mundo funerario se reproduce a gran tamaño en esta misma sala una cueva funeraria con la presencia de restos humanos momificados y la dedicada a cerámica aborigen de la arquipiélago canaria reproducción del proceso de construcción de la misma y de un alfare 6 se remodela totalmente la sala Bernot de antropología realizándose el estudio radiológico de las momias y análisis de la de datación cronológica 7 se crean los servicios de restauración de cerámica y otras piezas arqueológicas de construcción de maquetas y de piezas arqueológicas y se crea el laboratorio de fotografía hoy se crea el departamento de arqueología dotándolo de los medios necesarios para el trabajo de gabinete y campo se informatizan las colecciones arqueológicas 9 se adquiere la casa número 2 de la calle Santa Bárbara para depósito de colecciones arqueológicas 10 se recupera la casa de la calle Luis Millares que se hallaba arrendada y se trasladan a ella los servicios creados y 11 por coincidir la etapa de su presidencia en el museo con la conmemoración del 500 aniversario de la fundación del Real de Las Palmas se encomienda le encomienda a don Francisco Morales Padrón la investigación y estudio del material para la publicación de una obra que no debe faltar a ningún investigador o persona que le gusta la historia de Canarias Canarias crónica de su conquista en 1978 en un solo libro se recompila las cuatro crónicas de la conquista dos relaciones y las crónicas de los reyes de la península editada en la colección pírica del museo canario el mismo año de 1978 cuando el museo cumplió su centería ya vamos terminando esta labor de Alzola mereció que el gobierno de España a propuesta del ministerio de cultura concediese la medalla al mérito de las bellas artes en su categoría de oro al museo canario en marzo de 1980 desde el 22 de marzo de 2012 hace poco hace dos años y medio la fallada de su casa natal de la calle peregrina número 15 luce una placa informativa recordándonos así el aprecio que siempre tuvo entre sus conciudadanos y los movimientos cívicos particularmente tuve la fortuna de gozar de su amistad y compartir la vocación por la defensa de nuestro patrimonio cultural desde que nos conocimos en el museo canario allá por 1970 cuando tratamos sobre los problemas de abandono del artesonado de la ermita de Nuestra Señora de las Nieves y del extraordinario valor del mismo siendo quien es ahora concejal de cultura y turismo del ayuntamiento de Agaete posteriormente tratamos sobre la documentación de esta sociedad económica que yo podía utilizar en el museo recuerdo que me recomendó la lectura de su biografía sobre el doctor Dennis antepasado suyo que había sido secretario de esta económica durante más de 15 años desde entonces he sido un asiduo lector de sus publicaciones y admirador de sus actuaciones como gestor las cuales abalan el título de esta conferencia don José Miguel Ángela Alzola valedor de patrimonio cultural de Canarias muchas gracias a todos por la atención Muchas gracias Solo la gestión como responsable cultural ya es para llenar una vida y hacer de una persona un gran hombre una gran persona al servicio de la comunidad para terminar este acto tiene la palabra doña Isabel García Bota concejala de Cultura del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria Buenas noches señor director doña Isabel González cronistas oficiales señoras y señores quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria y a los cronistas oficiales por invitarme a clausurar este emotivo acto dedicado a uno de nuestros sabios historiadores más queridos don José Miguel Alzola cuya voz hemos dejado de oír tan solo físicamente hace unos meses todos los que con frecuencia transitamos la calle de la peregrina sentimos su presencia y le recordamos con mucho afecto pero de inmediato a lo largo del recorrido de esta singular vía hace años en dirección al crecimiento floreciente de la ciudad hacia el puerto hoy en dirección contraria al reencuentro de nuestra histórica ciudad como digo en su trayecto rememoramos sucesos actividades e inestimables presencias entre ellas la silupeada figura del estudioso caballero don José Miguel que sale siempre a nuestro paso su sabiduría su rigor intelectual junto a otras tantas virtudes de todos conocidas han significado una aportación fundamental para el conocimiento de nuestro patrimonio cultural por lo tanto los actos que en estos días celebramos suponen para esta capital mantener viva la memoria de un hombre de bien de un ilustre caballero que dedicó buena parte de su vida a la investigación y a la difusión de la historia de nuestra ciudad y de nuestra isla si me lo permiten en mi condición de concejal de cultura quiero agradecer a todas las entidades organizadoras los actos que rinden sincero tributo a don José Miguel a la vez que invito a todos a leer y releer su trabajo y animo en particular a los jóvenes historiadores a seguir la senda del estudio y de la reflexión rigurosa que emprendiera a lo largo de su vida este ilustre hijo de las palmas de Gran Canaria porque solo conociendo a fondo nuestra historia nuestro patrimonio seremos mejores Gran Canario y sabremos transmitir los valores y señas de identidad que nos legaron nuestros antepasados uno de cuyos ejemplos es nuestro querido y admirado don José Miguel Alzora González buenas noches muchas gracias hemos terminado muchas gracias buenas noches